¡Hicen la bandera! ¡Llenemos este cofre de un botín que brille! Ellos no son la tripulación ideal. Ella no es la típica ave de un pirata. ¿Quién es mi linda Dodo? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Y él no es el marinero más gentil. Pero hay una cosa. Este es el Grande, el premio al Pirata del Año. Que puede cambiarlo todo. ¿Quieres ser el Pirata del Año? Ese trofeo tiene mi nombre grabado. No me parece tan peligroso. ¡Yo seré el Pirata del Año! ¿Se lo dan al que tiene al perico más gordo? No está gorda, es de huesos grandes. Está gorda, Capi. ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Qué asquerosidad! Este es el plan. ¡Vamos a Londres! Pero, Capitán, ¿dónde vive la Reina Victoria? La Reina les da la bienvenida a Londres. Tal vez no sea tan mala persona. En 2012... ¡Odio a los piratas! Ocultémonos esta noche. Vamos a mi casa. ¿No te visitan mujeres, o sí? No me agrada el mono. ¡Quiero que los hundan! El peligro nos hace cosquillas. A mí me da cosa el peligro. ¡Abandonen el barco! ¡Aaah! Piratas. Una loca aventura. Próximamente. Voy. ¡Guau! ¡Bien! ¡Cuál! Gracias por ver el video.